hola muy buenas bienvenidos a mi canal un día más hoy voy a enseñar cómo hacer un embellecedor para un tubo de 40 x 40 vamos con el vídeo un embellecedor para el vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya tendremos nuestro embellecedo terminado. Si os ha gustado, dame un like, suscribirse y comentar. Hasta pronto.